A través de un video viral en redes sociales se observa el momento preciso cuando dos asaltantes realizaban sus fechorías en el interior de una unidad de transporte en Barrio Barandías de San Pedro Sula. Rápidamente uno de los delincuentes le disparó al ayudante, quien muere al instante y el motorista al observar el desenlace de su compañero confrontó al malhechor. Posteriormente lo sacó de la unidad, lo arrastró hasta un costado donde lo amarró y le propinó una fuerte golpiza hasta causarle la muerte. El cobrador de la unidad del transporte fue identificado como Eduardo Osorio, de 31 años. La población cansada de la delincuencia y la falta de respuestas por parte de las fuerzas de seguridad obliga a la población a hacer justicia con sus propias manos, señaló el representante del rubro del transporte en la región norte. La muerte del ayudante de transporte el día de hoy, esto es muy lamentable y vemos también la impotencia de lo que es la misma ciudadanía donde con sus propias manos tuvo que liquidar también a lo que es uno de los asaltantes. Yo creo que ya es tiempo de que el ministro de seguridad, Gustavo Sánchez, pueda hacer el buen uso de la inteligencia, de la policía. Esta escena además reveló la ineficacia de equipos de seguridad conformados para proteger a este sector, que no ha logrado mermar la violencia y la extorsión. La delincuencia común sigue siendo de la suya, hay asaltos, hay robos de vehículos, robos de celulares y hay personas que han perdido la vida, inclusive en sus domicilios por asaltos a residencias. Esto es para que la delincuencia en Honduras no se pueda bajar, se tienen que crear fuentes de empleo, pero empleos que paguen salarios dignos, donde los hondureños gocen de beneficios y puedan tener una vida decente. Para Once Noticias, Shirley Martínez. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal Once Honduras. Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete ahora.